Usted, el ministro de Guindos y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, han estado reunidos con fondos de inversiones explicando esta reforma. ¿Al dinero le gusta esta reforma? Sí, la valoraron muy positivamente por distintas razones. En primer lugar, porque según argumentaron, se resuelve un problema que es un problema muy grave de la economía española. Esto a medio plazo es bueno también para las empresas del sector eléctrico porque aquí hay otra. Ahora, si sigue aumentando el déficit eléctrico y eso va directamente al balance de las compañías eléctricas, llega un momento que quiebran. Y como no puede quebrar el sector eléctrico, entonces tendría que ir directamente al precio del consumidor. La valoraron muy positivamente desde ese punto de vista. La dieron una reforma valiente con determinación e incluso diciendo que en otros países europeos muy probablemente tendrán que seguir la senda de esta reforma, puesto que también en otros países europeos, fundamentalmente en Portugal, en Italia, en Alemania, también tienen problemas de sobrecostes en el sistema eléctrico. Aunque también tengo que reconocer, algunos de los inversores que vimos, particularmente aquellos que hace seis años recomendaron a fondo a muchas personas que se metieran en este negocio como consecuencia de esas primas muy elevadas que había, también nos pusieron de manifiesto la incertidumbre en la que ahora estaban. Pero globalmente hubo una valoración positiva. ¿En ese viaje no les acompañó el ministro Montoro? ¿Arregladas ya todas las fricciones que surgieron durante la redacción de la reforma? Sí, pero sí es que es normal. Es decir, vamos a ver, ni en la familia de uno el 100% de las decisiones las compartimos el 100% en el 100% de los casos. Y es normal que haya, digamos, aproximaciones diferentes, enfoques diferentes. Lo importante es que una vez que el gobierno, la mesa del Consejo de Ministros, adopta una decisión, esa decisión es una decisión que todo el gobierno defiende con uñas y dientes. El conflicto de la minería, vamos a cambiar de asunto, el conflicto de la minería lejos de arreglarse sigue muy presente. Los sindicatos rechazan ese borrador del plan de carbón que ha presentado su ministerio. Dicen que va a favorecer la importación frente al carbón nacional. Vamos a hablar claramente. ¿Cuál es el futuro del carbón en España? El futuro del carbón es que sigan abiertas, más allá del año 2019, aquellas explotaciones mineras que sean competitivas, aunque hayan recibido ayudas. ¿Por qué matizó el aunque? Porque hay una decisión de la Unión Europea del año 2010 que obliga a que el 1 de enero del año 2019 todas las explotaciones mineras que hayan recibido ayudas tienen que cerrar, sean o no sean competitivas. Luego, nosotros lo que estamos intentando plantear a la Unión Europea es, oiga, ¿de qué ha servido el darles ayudas si al final se convierten en competitivas y tienen que cerrar? Permitan que aquellas que sean competitivas puedan seguir abiertas. Ahora bien, por la razón contraria, aquellas que no vayan a ser competitivas vamos a ir programando su cierre para no seguir dando ayudas sin EDI y esos recursos, en cambio, utilizarlos para otro tipo de programas. La readaptación, por ejemplo, a las personas que están trabajando en ese tipo de instalaciones para que puedan tener otro tipo de oportunidades. Ese es el planteamiento que hemos hecho a las empresas, que hemos hecho a los trabajadores. Entonces, las cosas iban muy bien hasta la semana pasada, que hemos visto una actitud o una inflexión en la actitud de los sindicatos, que ven que no hay premura en esta cuestión, y nosotros pensamos que sí, porque la Unión Europea lo único claro que nos ha dicho es en esta ocasión ya no habrá nuevas oportunidades. Por tanto, cuanto más espere España a adoptar una decisión en esta materia, será peor. Para España y para el sector. Queremos defender el sector y por eso queremos llegar a esa cuestión. ¿Y qué porcentaje del sector va a sobrevivir? ¿Qué porcentaje del sector va a ser competitivo en 2018? En estos momentos no le puedo decir, pero le puedo hablar que desde el año 90, que empezaron los planes de reestructuración de la minería al carbón, fíjese usted, se producían en España 19,6 millones de toneladas. Ahora se producen 6 millones. Por lo tanto, ha habido una reducción de más de 2 Celsius. Habían 45.000 trabajadores. Hoy hay menos de 4.000. En el año 90 empezaron estos planes de reestructuración consistentes en dotar de recursos públicos los planes cada 4, cada 5 años para ayudas a empresas, para obras en las comarcas mineras, para prejubilaciones y ayudas a la formación. En total, 22.000 millones de euros. Esto ha sido el coste de todo. Y el problema es que en las comarcas mineras realmente todavía no hay oportunidades de diversificación, como por ejemplo sí que hubo en el País Vasco, con todos los parques tecnológicos que se montaron después de la reconversión industrial fortísima que se dio a mitad de los años 80. Por tanto, aquí sí que reconozco que hay una diferencia. Hablemos de carburantes, señor ministro. ¿Cómo es posible que España pague, antes de impuestos, una de las gasolinas más caras de Europa, siendo España un país exportador? Porque el margen de explotación de las compañías es superior al del resto de Europa. Esto lo saben las petroleras, lo sabe el gobierno y esa es la razón por la que hemos introducido una modificación en la ley de hidrocarburos, que está en tramitación parlamentaria, con el objeto de introducir competencia, tanto en el sector mayorista como en el minorista, y que realmente refleje la gasolina, un margen, la gasolina o el gasoil, un margen que sea equiparable al que hay en el resto de los países europeos, porque es cierto, el coste al final del combustible, cada vez que vamos a la gasolinera, un litro de gasolina tiene el coste del combustible. Ese es prácticamente el mismo en todos los países europeos. Después tiene una parte también que es la imposición, tanto la autonómica como la estatal. En España esa es inferior al resto de Europa. Y después está el margen comercial. Claro, si antes de impuestos resulta que el precio es inferior y después de impuestos es superior, la razón no puede ser más clara, es porque el margen comercial es lo que está haciendo superior. Y eso ocurre porque hay poca competencia. El gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan de ayuda al sector del automóvil, el plan PIB-3. ¿Son necesarios estos planes para que las empresas no se lleven las fábricas fuera? Sí, son muy necesarios y de hecho yo creo que la experiencia está siendo una buena experiencia, porque no solo se consigue, digamos, eficiencia energética, en el sentido de sustituir vehículos que están contaminando mucho, que tienen muchas emisiones por vehículos nuevos que son menos contaminantes y más eficientes, sino que además está moviendo el mercado a la fabricación, porque los coches no son, digamos, un producto que se fabrica, ahí está el stock y cuando empiezan a comprarlos pues van saliendo. No, no, cada coche que está en una línea de fabricación ya tiene dueño, ha sido, digamos, encargado casi casi a la medida. Mueve el mercado a la fabricación, mueve el mercado de la distribución, mueve el mercado a la publicidad y luego también tiene un retorno en términos de recaudación del impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, yo creo que es una medida muy eficaz y que está contribuyendo a que este sector, que es un sector importante de la industria española, pues pueda ir compensando, digamos, la situación de deterioro general que se observa en todos los planes. ¿Y alguna buena noticia a la vista que nos pueda insinuar sobre este sector tan importante como dice usted para la economía española? Por lo que voy oyendo, yo creo que alguna otra empresa va a anunciar de aquí a no mucho el que traerá también carga de trabajo adicional a su factoría en España para lanzar algún otro modelo. ¿Comunidad? Eso ya no lo sé. Señor Soria, ministro de Turismo, uno de los pocos sectores que en esta dificilísima coyuntura aún nos dan buenas noticias, aumenta el número de visitantes, aumentan los ingresos. ¿Cómo está siendo el mes de julio y cómo va a ser el mes de agosto? Está siendo un buen, está siendo en general un buen año, ¿no? El mes de julio y agosto está teniendo un buen comportamiento también. Tengo que aclarar algo, buen comportamiento en términos de llegadas de visitantes internacionales. Enero, junio, en visitantes internacionales estamos en un aumento por encima del 6%. Y el gasto turístico, es decir, lo que gastan estos turistas que vienen enero, junio, en comparación a enero, junio del año pasado, aumenta por encima del 8%. Ahora bien, eso, digamos, es la buena noticia. La mala noticia es que el turismo nacional no va tan bien. El turismo que hacemos los españoles dentro de España. ¿Por qué? Porque estamos viajando menos y además otra cuestión. Viajamos menos y pernoctamos menos. Estamos menos noches en hoteles. Y además cada vez se utiliza más cuando viajamos dentro de España o la casa familiar o la casa de unos amigos, etc. Entonces, el turismo, digamos, nacional, mientras no haya una recuperación cierta de la economía en términos de empleo y sobre todo en términos de consumo, pues va a ser difícil que se recupere. Pero el otro es el mejor sector que funciona ahora en la economía española. Ministro, ¿se está viendo afectada la acción del gobierno por esa delicadísima situación política que atraviesa ahora mismo el presidente Rajoy? No. Yo le diría, bueno, estoy seguro que el presidente Rajoy, pues lógicamente estos días, le está dedicando algún tiempo, algún tiempo a preparar su comparecencia. Pero quiero decir que en la actividad y en la agenda diaria del gobierno lo que está es el proceso reformista de todos los ministerios, de todos los ministros y ministras del gobierno. Sin perjuicio de que, lógicamente, el gobierno, el presidente del gobierno, va a dar todas las explicaciones que se precisen el jueves en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál cree usted que es la mejor salida política posible a esta situación? ¿Cómo cree usted que debería afrontar el presidente la comparecencia del jueves? Pues yo creo que la va a afrontar con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, con mucha claridad y con mucha contundencia, que va a dar todo tipo de explicaciones y, además, tengo el convencimiento de que va a ser plenamente convincente. ¿Debería haber comparecido antes el presidente sin dejar que esto se encallara, que llegara hasta el límite de que la oposición amenazara con una moción de censura? Bueno, el presidente ha comparecido en distintas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Quiero decir que no solo no ha comparecido, sino que ha enseñado la contabilidad del partido, ha enseñado sus declaraciones de la renta de los últimos 10 años. Y, hombre, lo que sí es verdad es que, al menos en opinión del gobierno, las comparecencias del gobierno, las cortes, tienen que marcarla en la agenda del gobierno, en la agenda del presidente, sin perjuicio de que otros grupos parlamentarios pues tengan la pretensión de que vaya al parlamento. Pero, lógicamente, esas comparecencias tienen que ser aprobadas donde tienen que ser aprobadas, que no es otro lugar que la mesa del parlamento. Usted, lo ha dicho recientemente, pone la mano en el fuego por el presidente Rajoy. Absolutamente. Pero, ¿no le parece significativo que un 14% de los españoles confíe en la palabra de Rajoy frente a un 56% que confía en lo de Bárcenas? Son datos de metroscopia para el país de este domingo. Pues estoy seguro que lo va a desmontar el presidente del gobierno el jueves en su comparecencia. Yo, particularmente, desde luego, le doy toda la credibilidad al presidente del gobierno, y permítame decirlo, le doy muy poca credibilidad a quien ha reconocido públicamente delante de un juez que a lo largo de los 18 años que ha estado trabajando en una organización, en paralelo, acumulaba una fortuna de 48 millones de euros que, además, tenía fuera de España. Le doy muy poca credibilidad por no decir ninguna. Pero ya conocíamos que tenía esos millones fuera de España en el momento en el que el presidente Rajoy le manda SMS en los que le dice, sé fuerte. No, eso se conoce en el momento que lo reconoce. Eso se conoce en el momento que lo reconoce ante el juez. En el momento que reconoce que ha hecho eso, es el momento en el cual corta todo tipo de comunicación el presidente del gobierno por una cuestión sencilla. Nadie, por el hecho de estar imputado, yo mismo he estado en esta situación, puede estar privado de la presunción de inocencia. Ahora bien, si alguien llega y dice, no, mire, es que yo reconozco que he hecho eso, entonces ya está reconociendo la comisión de un delito. ¿Pero el gobierno tenía la comisión regatoria de Suiza dos meses antes del último mensaje? No, el gobierno no tenía constancia hasta que lo ha reconocido el propio ex tesorero. José Manuel Mosoria, ministro de Industria, de Energía y de Turismo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Muchas gracias, encantado. Gracias. Gracias.